en el Valle del Cauca, es muy delicada la situación en los farallones de Cali, treinta soldados están secuestrados por la comunidad, los militares cumplían con su labor en un operativo contra la minería ilegal. Noticia urgente, Víctor Tavares, ¿qué sabemos de este secuestro? Inés María, sucede ahora en la vereda Peñas Blancas, corregimiento de Pichindé, lo último que sabemos sobre esta situación es que una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca, intentan establecer una mesa de diálogo para permitir la liberación de estos treinta soldados que permanecen secuestrados desde muy temprano, tras una azonada que se registró en horas de la madrugada, de acuerdo con lo que ha establecido el ejército, ya una comisión de la Fiscalía General de la Nación se desplazó hasta la zona para investigar también la muerte de una persona, en esa misma situación cuatro más resultaron heridas. La confrontación se registra en la vereda Peñas Blancas, en el corregimiento de Pichindé. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, se trataría de un ataque contra el ejército que intenta combatir la minería ilegal en los farallones de Cali. De acuerdo con información preliminar, las tropas son atacadas con disparos, por lo que habrían reaccionado para preservar su integridad. La situación deja por ahora una persona muerta y cuatro más heridas, que fueron trasladadas a centros asistenciales del casco urbano de la capital del Valle. Es importante también resaltar que ya se encuentran las autoridades, como Ministerio Público y Fiscalía General de la Nación, a efectos de aclarar cualquier situación que se vea relacionada con este hecho en medio del operativo militar. Las autoridades confirmaron que las tropas permanecen secuestradas en la zona. En medio de una zonada se afecta al Ejército Nacional y se tienen retenidos alrededor de 30 militares que hoy están siendo objeto de verificación por parte del Ministerio Público para lograr su liberación. La alteración del orden público en la zona rural, según el Ejército, se ha venido presentando desde hace algunos días, como lo evidencian estas imágenes grabadas recientemente. ¡Háganle, pues! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Háganle, pues! Una comisión de la personería de Cali y de la Defensoría del Pueblo ya hacen presencia en la zona para servir como mediadores. ¡Háganle, pues! ¡Háganle, pues!